Y ahora tenemos un invitado muy especial, Pablo Rodríguez a la trompeta, por favor, allá donde estés, sal y deslúmbranos. Fuerte aplauso para él. Y con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí apoyando la música. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Pablo Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.